La música también es protagonista del programa en el plano principal sonoro. Ponemos a Mary Murua, esta artista de la provincia de Córdoba que ya está sonando aquí en la Patria de las Moscas, que tiene presentaciones para este fin de semana en Buenos Aires. Va a estar tocando mañana viernes 17 de mayo en Bargolio, en Flores, en la calle Bacacay al 2400. Y el domingo en Castelar se presenta en Casa Sin Fin, que queda en Martín Yrigoyen 865 con sus canciones. Está nominada a los premios Gardel de este año 2024, Mary. Y me contaron que estaba bajando de un cerro ahora para charlar con nosotros. Vamos a preguntarle. Mary, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente, te recibimos en todos los sentidos de muy buena manera. La tecnología es algo complejo en el mundo. Bien, bien. Estabas de verdad bajando del cerro. Sí, sí. Pasa que no tengo internet en mi casa, entonces me tengo que venir a la casa de una amiga donde tengo la situación del campo. Bien, bien. Agradecemos ese esfuerzo para esta charlita. Por favor, a ustedes. Y te venís a Buenos Aires, te venís a la capital y a la provincia de Buenos Aires para estas fechas para presentar qué repertorio. Vamos a andar presentándonos en una girita así medio improvisada también, pero con ganas de ir porque estamos mostrando un poco el material de este último disco que uno de los temas, ese que sonaba no, pero el baile eterno que es el que le da el nombre al disco está nominado a los Gardel como mejor tema de folclore, así que es una alegría. Y bueno, comunicarlo, juntarnos con los amigos, con la gente que nos recibe allá. Así que bueno, te cuento que La Patria de las Moscas fue uno de los primeros programas que me hizo nota que estoy hablando hace 10 años atrás. Sí, claro. ¿Ah, sí? Lo recordamos con mucho cariño, obviamente. Totalmente, me puse muy contenta cuando contactamos porque digo, qué loco, esto, nada, me trajo, digo, ¿cuántos años hace que voy a Castelar? Y ya tengo una cofradía, una comunidad ahí que es construida también con Conurbanas, con Paulita que es la dueña de casa y todas sus compañeras que me reciben. Y ya se ha hecho un clásico de cada vez que vamos a Buenos Aires pasar por Castelar, así que es una alegría volver siempre. Totalmente, y volver a través de la radio también. Tal cual, tal cual. Simplemente queremos ser un puente para que la gente se entere y para que las canciones suenen. Tal cual. Estamos con Mary Murúa, bueno, viene a tocar a Buenos Aires como estamos contando, y presentando Baile Eterno. El disco tiene un montón de invitados muy interesantes y muy importantes. Me gustaría que cuentes para quien todavía no se acercó. Bueno, el disco es un EP, es la primera parte de un material que es de ocho temas. Lo que salió es un EP volumen uno de cuatro temas. Y como son todas canciones mías, propias, que yo no me había animado a mostrar, como que pedí la colaboración de mis amigos cantores a los más cercanos, mis hermanos de camino, que son Juan Iñaki, con quien canto la canción que está nominada, Nadia Larcher, con quien canto una canción sobre Catamarca, el Shincal, Rally Barrio Nuevo, amigo de acá del barrio, y después Paola Bernal, también una hermana de camino. Cada uno de ellos aportaron su canto a cada una de esas cuatro canciones. Bien. Bueno, si usamos la palabra folclore, esas voces que te acompañan, bueno, te dan una paleta de representatividad del folclore nacional muy diversa, ¿no? Sí, bueno, también es la posibilidad que uno tiene de tenerlo cerca y ahí a echar mano y decirle, che, dale, vení grabar y vámonos más. Un poco la idea fue de Juan, que es mi hijo, con quien voy a ir a tocar, que es el productor musical de este material, que también es productor musical del disco nuevo de José Luis Aguirre, que también está nominado a los Gardel como mejor álbum de folclore. Así que el trabajo de Juan, que más allá de ser mi hijo, siento que, bueno, está tomando vuelo, está tomando forma, y yo creo que él le dio una identidad propia a estas canciones y que eso es lo que se destaca también, además de la canción, lo que se destaca es el laburo de producción musical, que está por detrás de todo eso, ¿no? Totalmente. Estamos con Mary Murúa, se presenta mañana 17 de mayo en Bargolio, en Flores, Bacacay 2414, y el domingo, el domingo 19, a las 13 horas, en Casa Sin Fin de Castelar, Martín Yrigoyen 865. Ese es un festival de largo trecho, con, bueno, comiditas y baile y un montón de cosas que van a pasar por allí. Che, te sumo, perdón, paso el chivo, que nos sumaron una fecha el sábado, a la noche, en el rancho de la Carpincha, en Tigre, a las 22 horas, vamos a estar ahí también compartiendo con Guada Fleitas y Sebastián Farías Gómez, nos han invitado también, así que vamos a estar por ahí. Excelente. Gracias. Redes sociales, dejate ya las redes sociales donde puedan seguir para ver todas las fechas y demás. Sí, cómo no, Mary Murúa, ok. Mi Mary es con E, como se escribe en Cruz del Eje, digamos. Nosotros escribimos como suena. Ahí va. M-E-R-Y, Mary Murúa, ok. Tanto en Facebook como en Instagram y en todas las plataformas digitales me encuentran como Mary Murúa en Spotify, en YouTube, y ahí está el material. Excelente. Este disco que estás presentando tiene canciones propias. Te quiero preguntar por eso, por la composición, por la escritura, porque, bueno, nos pasa con nuestras músicas, el folclore. Bueno, en algún momento quizás el folclore se quedó quieto con sus clásicos reversionados a lo largo de los tiempos y vino una nueva camada que empezó a escribir nuevo folclore desde el presente, desde otros lugares, desde otras geografías, desde lo urbano también. Bueno, vos en tu caso ahí en Córdoba, todavía con esta dualidad de me falta internet acá en el monte y bajo a la ciudad o bajo al pueblo y estoy en la, entre comillas, civilización. ¿Qué te sale decir en todo ese contexto? ¿Qué se dice hoy en el folclore argentino en el siglo XXI, año 2024? Mirá qué lindo lo que me preguntas. Vos sabés que yo siento que el folclore es algo que está en constante movimiento. Aunque pareciera que fuera algo tradicional que hay que sostener, yo creo que todo movimiento tiene un cimiento y de ahí hacia arriba todo lo que se pueda hacer. Entonces, considerar lo clásico y considerar los cimientos está muy bien y también tomarse de ahí para volar y para extenderse hacia arriba y creo que eso es lo que no tiene límite. Yo soy de una generación que aprendió mucho de la construcción colectiva en Córdoba, tenemos eso. Y el movimiento constante de las peñas universitarias generadas a partir de, qué sé yo, el dúo Coplanago, por ejemplo, que ha sido el que ha abierto muchas puertas para que, muchas tranqueras, para que nosotros podamos cantar, es también una forma de construir este folclore. Las canciones nuevas están siempre dando vueltas, lo que pasa es que, vuelvo, lo colectivo sería que la difusión de eso también estuviera a la altura, porque si vos seguís pasando, qué sé yo, vamos a decir los medios hegemónicos, siguen pasando a Guaraní, que no reniego de Guaraní, pero de repente no le das otra posibilidad, lo que no se conoce no se ama. Entonces, el movimiento creativo y compositivo está que arde en todos lados. Hay un caldo ahí, un puchero, haciéndose así, con todos los condimentos que te puedas imaginar en todo el país. Soy del interior, del mal llamado interior, pero isqueando mucho el país, cada vez me encuentro con autores, compositores que te vuelan la peluca. Mi hijo tiene 28 años y tiene un montón de amigos y gente que está creando, que es increíble lo que está diciendo, que es increíble el modo de componer que tienen. Una vuelta les rosca al folclore, pero bueno, si no se conoce, ¿cómo transitas un camino artístico? Entonces es muy difícil, es muy difícil, pero está. Totalmente. Entra, busca y hay. Exacto, exactamente. Hay que tener iniciativa propia ante un discurso monocorde, hay que ir a buscar uno mismo los otros discursos, ¿no? Hay que ir a buscar. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mary, hay muchos jóvenes haciendo folclore, haciendo tango, haciendo rock. Parece que la actualidad está en otro lado, pero nos encontramos con muchos pibes y pibas también yendo a esos lugares, ¿no? Sí, bueno, yo creo en eso. Recién he escuchado el discurso de Kicillof, ahí que estaban pasando mientras estaba esperando para la nota, y es lo mismo traducido a lo cultural, digamos. La educación, ¿no? La educación en lo cultural. La educación, porque si vos no le propones a los chicos, a los niños, nosotros acá tenemos, por ejemplo, el cuarteto, ¿no? Es una manifestación popular de un arraigambre increíble porque es totalmente identitario, instalado, y es un valor, es un valor cultural. Ahora, que vos solamente te centrés en eso y no le des a los chicos las posibilidades de que escuchen otra cosa, es una decisión, es una decisión política también. Es una decisión. Entonces, yo creo que hay que mostrar, hay que educar, hay que dar las herramientas, como sea, alguien la va a tomar. Alguien la va a tomar. Y ahí está el gen, el gen que muta hacia otras cosas. Totalmente. Meri Muruga, desde Cruz del Eje, desde Córdoba. ¿Cuándo venís para Buenos Aires para estos toques? Ahora, mira, termina un toque mi hijo a la noche y caemos mañana tempranito, así a las 8 de la mañana vamos a estar en zona norte ya y tenemos una movida de prensa de capital. Así que, bueno, nada, siempre de juntadas. Ayer me llegaron dos o tres invitaciones para guitarreadas, así que vamos a estar activos totalmente. Muy bien. Repetí, volvé a dejar las plataformas donde se puede ir a escuchar el disco. Dale, están en Spotify, en YouTube, Baile Eterno, el hashtag Baile Eterno se puede poner en las redes y eso mueve un poco el avispero para los Gardel y después me buscan así Meri, M-E-R-Y, Meri Muruga. Bien, ahí va. Éxitos en los Gardel y éxitos y diversión. Más que nada ir y encuentro con la gente en estos toques que traes a Buenos Aires. Dale. Vamos a escuchar la canción en cuestión. Dale, Pablo, un abrazo. Gracias a vos y a todo el equipo, a la radio. Gracias. Por favor. Una hermosa sorpresa. Por favor, gracias a vos. Abrazo gigante. Escuchamos Baile Eterno, Meri Muruga, canción nominada como mejor tema de folclore para los Gardel 2024 y toques en vivo en Buenos Aires. Uno de ellos este domingo en Castelar, en el oeste, en la Casa Sin Fin desde la una de la tarde. Un programa federal, La Patria y las Moscas. ¿Vieron? Hacemos bajar a los artistas a las artistas del monte para charlar con nosotros un ratito. Nunca fui tan agua aunque a destiempo ha llegado la lluvia como un deseo. Fueron los arcanos los que encendieron esta llama que arde para mis adentros. No ha de ser momento para volvernos esta vuelta pinta pa' baile eterno. La-ra-rie, la-ra-rie-rie esta vuelta pinta pa' baile eterno. La-ra-rie-rie la-ra-rie-rie no ha de ser momento para volvernos esta vuelta pinta pa' baile eterno. La-ra-rie-rie la-ra-rie-rie esta vuelta pinta pa' baile eterno. La-ra-rie-rie la-ra-rie-rie la-ra-rie- populated la-ra-rie-rie Cuento los peldaños que van al sueño Entra mi guitarra, canto del río De tus ojos verdes nace el rocío Nunca fui tan agua, verano intenso Soy mansa, llovina para tu enero La patria de las moscas